Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas a todos y bienvenidos. En el vídeo de hoy vamos a realizar el montaje de una ninfa de pelo. Para ello utilizaremos un anzuelo del número 16 sin muerte, una cabeza de tusteno en color dorado y de un tamaño 2,8 y para el cuerpo un hilo de montaje negro en un grosor 8,0 y dubin de liebre en color oliva. Para formar la cola vamos a utilizar pluma de culo de pato en cdc en color oliva también. Y para la brinca utilizaremos unas fibras de flashaboo, de crystal flash, vamos, en color verde perlado. Pues empezamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!